Donovan Solano está en la caja de bateo cerveza presidente, mete batazo de Fly, la busca el legfielder, la capturó, se desprende Borbón de esta tercera base y está entrando con la carrera de la quiniela para el equipo de los Tigres Terlicei, Fly de sacrificio revolcador de Donovan Solano.